Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube, bueno, el vídeo más esperado del mes, armario cápsula. Pero comenzamos temporada, estación nueva, estamos en primavera, os voy a hacer un súper especial armario cápsula para vestir los próximos tres meses. Sí, sí, con sólo 23 prendas y 7 de tu fondo de armario vas a estar divinísima los próximos tres meses sin repetir modelito. Ya verás qué fácil, qué rápido y qué armario más sencillito y más ordenado vas a tener estos meses. Yo soy Bianca Manquén de la tienda Summertime by Bianca y vamos a ver cómo con 23 prendas vestir los próximos tres meses. ¡Adelante! Bueno, estas son las 23 prendas que he elegido, como por ejemplo una camiseta con mensaje en tonos claros en un color que a ti te guste, una con color, unos cuantos jerseys con color, con diferentes formas, una sudadera, otra sudadera camiseta un poquito gruesa, luego una camisa un poco especial porque siempre tenemos momentitos así un poquito más arreglados, un jersey, camiseta, algo también un poquito con detalles, un top de tirantitos o tipo chalequito o alguna cosa así para completar nuestros vestidos, chaquetitas, algo con un poquito de estampado, una americana que no puede faltar, luego he cogido esta que es una chaqueta vaquera así como de loneta larga, es decir, una chaqueta con un toque un poquito especial, que sea informal, que tú puedas meterle un jersey debajo, que te quepa para esos días que hace un poquito más de fresquete, y pantalones, uno tipo chándal, uno un poquito más arregladito así como pinjitas, uno un poco especial, me da igual, pues yo he cogido un slouchy, pero tú puedes coger uno con mucho más volumen, un pitidito, algo que a ti te guste, que sea diferente y que sea un poquito sport. Luego dos faldas, una corta y una larga, un vestido camisero que a mí me encantan, un vestido largo de punto y un vestidito corto un poquito arregladito. Todo esto lo vamos a juntar con nuestras prendas de fondo de armario, un pantalón negro, un pantalón vaquero pitillo o recto arregladito, un jersey negro, unas camisetas básicas blancas y negras, una chaqueta vaquera y una biker o una americana o alguna parte de arriba que tú veas que vas a utilizar. Con esas básicas y todo esto, bueno, vas a vestir tres meses, pero ideal, ideal de la muerte, ya vas a ver cómo. Bueno, con nuestro pantalón de pinzas, que ya me lo habéis visto más veces, que a mí me encanta, yo me lo he puesto con nuestra camiseta verde para hacer un total look, es decir, yo he elegido un pantalón y una parte de arriba que vaya a juego. ¿Para qué? Pues para crear ese bloque de color a la que luego le vamos a añadir pues la americana, la bomber, nuestra americana de fondo de armario y puedes hacerte, o una chaquetita de punto, puedes hacerte un estilismo pues bastante sencillo. He cogido todo más o menos dentro de unas gamas, es muy fácil combinarlo entre sí, como ya me habéis visto en otros vídeos que os he hecho, siempre elegir dos, tres colores y entonces esos que combinen entre sí para no complicaros la vida. A este, pues le ponemos un jerseycito a este pantalón, pues para los días que hacer un poquito más de fresa. Me encanta este tipo de jerseys, blusas, semi arregladitos, porque vas a crear pues un conjunto pues arreglado, sofisticado, pero sin tener pues ese cerrado, encorsetado de las camisas. Este tipo de prendas, además que vienen así un poquito cortas, son perfectas pues para marcar cinturita, para verte estilizada y estas mangas, bueno, a mí es que me apasionan, que tengan un poco de volumen ahora en primavera, que podemos ir un poquito con los brazos al aire, son perfectas pues para decirnos. Cada temporada apuesta por una prenda de tendencia, así, bueno, vas llenando tu armario de cositas de tendencia, pero las utilizas durante una temporada y después fuera. Como por ejemplo, yo he elegido los slouchies, a mí me encantan, bueno, me parecen muy cómodos y además el vaquero ya sabes que combina con absolutamente todo. Elige tú el que quieras. A este, ¿qué le vamos a poner? Bueno, pues nuestro top de tirantitos, que le hemos añadido la bomber. Una bomber o este tipo de chaquetas así, que son un poquito finitas, que tú puedes meterle un jersey debajo o puedes ponerle un top de tirantitos, nos viene genial, genial, pues bueno, para dar color, para dar un poquito de volumen y además tendencia. Estos estampados de flores este año son, vamos, lo más de lo más y lo mismo que el punto, los tops de punto así cortitos nos vienen bien. Pues para llevarlo con los pantalones de tiro alto, para usarlo de chaleco, que ya lo visteis en mi vídeo. Os dejo en las descripciones el enlace directo para que veas qué partidazo le puedo sacar a este tipo de prendas. Bueno, monísima, divinísima, con prendas de tendencia, pero que van a ir muy bien con el resto de nuestro armario cápsula. Un jersey finito, una americana y estupenda, estupendísima. A mí así me encanta porque este tipo de jerseys, así que son un poquito finitos, te van a vestir, te van a dar ese punto de calor para esos días que hace un poquito de fresquete. Con las americanas, bueno, te creas conjuntos también maravillosos. Le pones un cinturoncito y haces una especie de abriguito. Incluso le puedes meter una camisa debajo o una camiseta y vas más abrigada para esos días que refresca. Perfecta, vamos, en tu día a día. Otro de los pantalones que he elegido es este tipo de jogger, que ya me habéis visto en más ocasiones, que es súper, súper cómodo. Y para combinar con una sudadera. Las sudaderas, yo vamos, siempre tienen que estar en tu armario, ya sea de este tipo de chaqueta o de las cerraditas, pues para crear estos estilismos un poco más deportivos. Vas en chándal, pero no vas en chándal. Es como mi chándal cookie, como digo a veces. A mí me gusta mucho. Y más, estas así que vienen de chaqueta, tipo, pues con su capuchita. Pues puedes combinarla con una americana, por ejemplo, y le pones una zapatilla un poquito más arregladita o le pones una zapatilla de andar y vas estupenda en cualquier ocasión. Estos pantalones, además, también vienen a juego de una parte de arriba y entonces vas con otro toque un poquito más arreglado. Diferente. Tanto esto como el anterior son perfectos, pues bueno, si quieres combinarlo también con tus básicos de fondo de armario y crear multitud de conjuntos diferentes. Estos los he utilizado en mi armario cápsula de otro mes. Así que échale un ojo y ya ves que fácil es combinar. Bueno, que lo mismo que llevas esto, puedes llevar cualquiera de estas prendas, al igual que los anteriores. Como también, le cambiamos esto y vamos a ir estupenda. Quien diga que no se puede hacer estilismos arreglados con un pantalón de chándal es que no ha visto mis vídeos y no me conoce. Ya ves que chulada de conjunto arregladito con nuestra camisa. Pues bueno, yo siempre me cojo alguna de estas así un poquito más arregladillas porque nunca se sabe si no eres de llevar cosas demasiado llamativas, pues una camisa negra, blanca o así. Pero sobre todo que tenga movimiento y que tenga brillo. Siempre incorporad en vuestro armario cápsula alguna de estas porque vienen muy bien para casi cualquier ocasión. A mí así con el chándal, que el pantalón este tipo chándal, que no es de chándal, le da ese aire un poquito más sport, pero le pones un taconcito, una americanita y vamos, divinísima. Otra de nuestras prendas, nuestra faldita, que he combinado con otra de las prendas de tendencia de esta temporada, que son las chaquetas vaqueras o de loneta, desgastadas y largas, súper largas. Además, con un jersey va ideal los días que hace un poquito más de fresco. He elegido este porque es de los colorcitos de nuestro estampado, al igual que este otro jersey. Son prendas que te van a venir súper bien esta primavera para llevarlo, bueno, como has visto con la chaqueta, con la americana, con la bomber. La verdad que van genial, genial. O para llevarla sola. Puedes meterle una camisa debajo, dejarlas así tal cual. La verdad es que estos jerseys que son finitos, son muy versátiles. Tanto así como con pico, podrás lucir también tus collares, unos pañuelos y, bueno, metiditas por dentro de la faldita esta. La verdad es que más de 10. Este tipo de faldas a mí me encantan porque las puedes utilizar todo el año. Una falda atemporal, unos jerseys luminosos, alegres, que van muy bien con el estampado y partes de arriba que te van a dar un estilismo y unos looks diferentes. Lo mismo con esto, con el pantalón verde, con el vaquero, con tus fondos de armario, puedes ir fenomenal cualquier momento. Y en un armario de primavera no puede faltar una falda larga, midi o semi-semi. ¿Por qué? Porque, bueno, las piernas no es que las tengamos excesivamente morenas. Entonces viene muy bien para esos días que hace calor, pero tampoco quieres andar enseñando pierna, no quieres ponerte panties. Bueno, pues esta falda. También yo he elegido esta porque es un poquito arregladita y viene muy bien con esta camisa tan ideal que ya me has visto antes. Y así haces un conjunto arregladito. ¿Cómo ahora tenemos época de eventos? Pues bueno, así puedes ir un poquito más arreglada y puedes ir a esos eventos. ¿Qué quieres? ¿Quitarle ese arreglado? Le vamos a poner nuestra chaqueta vaquera larga. Diferente y a mí me encanta porque este tipo de chaquetas la verdad es que tienen mucho rollazo y son increíbles. Bueno, que lo mismo que con esto va con todo esto. Ya ves que he ido quitando cositas y poniendo otras. Esto es con lo que va esta falda. Tú luego elige la que a ti te guste, el estilo que a ti te vaya y haz combinaciones. Pues como estas así arregladitas o si no, más informal como esta otra. En una misma falda hemos pasado de un look arregladito a un look informal con una camiseta y una chaquetita de punto. Lo mismo puedes hacer pues poniéndole un jersey, nuestra chaquetita, nuestra bomber con la camiseta. Una forma muy fácil, además yo le he puesto unas deportinitas así de color que lleva muy chulas, de sacarle partido a este tipo de faldas. A mí me encantan. Igual tu pantalón liso le puedes poner esto tus vaqueros, la verdad que también este tipo de chaquetas de punto vienen súper bien. Lo mismo que las camisetas que tengan mensaje o que tengan algún detallito un poco diferente de nuestras de fondo de armario. Haz combinaciones un poquito deportivas y sacarle partido a estas prendas tan maravillosas que tienes en tu armario. Los vestidos camiseros me parecen súper versátiles y en tu armario cápsula no puede faltar porque bueno, además de llevarlos de infinidad de formas que en las descripciones te dejo los vídeos donde salgo con vestido camisero y el partidazo que le puedes sacar. Y esta temporada con que con este tipo de top que son como chalequitos o así que vienen súper bien pues para marcar un poquito figura sin tener que llevar cinturón porque hay veces que te incomoda y dices jo, el vestido camisero es muy grande. Le pones esto y mira que estupenda. Yo me he puesto una bota Martín Cañereta y luego le puedes poner tu chupa de cuero o una americana negra las que tienes de fondo de armario y maravillosa. Si no, también el vestido camisero abierto con de negro entero de blanco de vaquero dependiendo un poco del estampado que tú tengas y tienes conjuntazos para un montón de ocasiones. Otra de los vestidos que he elegido es uno largo porque me encanta también al igual que las faldas largas o midi para tapar un poquito las piernas y además estos que tienen tirantitos y que son de punto vas a estar fenomenal y súper cómoda pues los días que haga un poquito más de calor o incluso para ponerles pues una chaquetita un jersey o cualquiera de estas prenditas que he elegido para ti. Con una camiseta como vistes en el vídeo anterior tú puedes coger la camiseta hacerte un nudo y ponértela encima del vestido cualquiera de los jerseys con un cinturón o también con un nudo vas a ir fenomenal las chaquetas vamos con americana con la bomber con toda le cambias el calzado y tienes un pedazo de vestido y un pedazo de look para cualquier ocasión ah bueno calzado que siempre me preguntáis ¿qué calzado elijo? bueno ya habéis visto los que he ido sacando para mí mis imprescindibles de calzado son siempre una zapatilla deportiva un poquito mona así de color intento coger siempre de los colores que suelo tener en mi armario luego una blanca que esa es la de fondo de armario una bota tipo martín así un poquito cañera en negro en granate o en marrón la que tú vayas a utilizar yo en negro la verdad es que me viene súper bien que esa es para mí mi fondo de armario también una bota tipo cowboy o con un poquito de rollo pues para darle otro toque diferente un zapatito de tipo salón sencillito con un poquito de taconcito para esos looks un poquito más arreglados luego un moccasín que a mí me encantan los moccasines un moccasín manoletina o un calzado que sea planito pero que tenga un toque arreglado y bueno poco más para mí con esos la verdad es que tengo resueltos todos los conjuntos como ya has ido viendo y ahora último vestido uno corto un poquito mono vestidito corto mono perfecto pues para ocasiones un poquito más especiales o para tu día a día yo mira zapatito plano y me he puesto una chaquetita de estas que le llamo yo tapabrazos porque son de estas finitas así fluiditas en uno de los colores del estampado también con un jersey por encima con una sudadera también así para hacer un rollo sport con nuestro top como con el vestido camisero también para marcar un poquito figurita con cualquier chaqueta con la vaquera gigante estos vestiditos son muy monos vienen muy bien pues para esas ocasiones y además pues bueno darle toque de color y de estampado a tu armario ponle una chaquetita ponle un jersey y sácale partidazo un conjuntito mono para tu día a día espero que te haya gustado mi vídeo de esta semana ya has visto qué montón de ideas y qué manera de sacarle partidazo a tu armario con sólo 23 prendas y 7 que tienes ya de fondo de armario que esas son inamovibles ya sabes que toda la ropa que he sacado es de la tienda tenemos tienda física en Logroño tienda online para que nos compres desde cualquier lugar de España y además también en redes sociales me puedes encontrar todos los días con un montón de estilismos con ropita nueva que va llegando a la tienda y con ideas para sacarle partidazo a tu armario cualquier duda cualquier cosita me escribes un correo electrónico y dame me gusta que me encanta déjame un comentario y a ver si llegamos a los mil suscriptores así que suscríbete comparte entre todos tus compañeros amigos y nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo vídeo que va a ser también vamos de 10 que te va a encantar feliz semana adiós